Atención, si tenés más de 20 años como yo, es decir, sos un viejo choto, es muy probable que este video te traiga un poco de nostalgia, o sobre todo te hagas recordar épocas en las que te rateabas de la escuela y te ibas al ciber a jugar esto. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué creo? ¿Lanzas? ¿Cuál? El largo. ¿Los puedo bajar? El experto. ¿Experto? ¿Estás seguro? Cuatro, un experto, eh. Ok. No, sí. Oh, otro. ¿Por dónde vamos? Uh, está acabado. ¿Ya? ¿Dónde, dónde? Eh, acá falta uno. Javi, parico, que viene, tomate. Está reescondido, boludo. Está cargando. No, soy un... Soy un croto. Ey, vamos por el otro lado. Que alguien compre una granada. Cuidado, cuidado, caos. Ah, el rapo, creo. ¿Seguro que se podía contra cuatro en experto? Hicemos la misma. Hicemos la granada. Bueno, mi lado, adelante vos. No, me voy a morir vos. No, tengo. No, cuidado, atrás. No, atrás, atrás. Pero andas a plantar donde vamos siempre. Bueno, bueno, bueno. Pero cantame, ¿por dónde está? Oh, esta nena. Dale planta. Abre planta. Ahí está, para, para. Ahora, ahora, ahora. Uh, para que tengo una playa. Dale, rápido, rápido, rápido. ¡Tarado! ¡Tarado! Tenía en el frente, boludo. Tenía que matar a uno primero. ¡Nutie! Ahora que tengo una playa. Tirar esto. Tirar a cagaré. Bien, eh. Bueno. ¡Tarado! Puto. Puto. Sí, como el otro. Bueno. Ahí llega. Ya lo voy a estar. Ah, güey. Me estrelló la caja. ¡Ja, ja! Creo que sabía que estabas ahí. Vienelo. Bueno. Bien definiendo la bomba. Y apareció la mejor versión mía, como siempre, ¿no? De nada. No, no, no. Vamos, perra, si va a venir ahora. Ahí está. No, me la re embocó. Hermano. Al fuego. Ya. Cuidado. Hay uno acá atrás de la bomba. Está distante todo el tiempo. Buena. Podría haberlo matado antes de que tire la granada, hermano. ¿Alguien me acompañan o no? Yo estoy, yo estoy, no sé dónde está. Uy, cuidado. Hay uno, hay uno. Ya lo vi. Está por acá. ¿Nos mandamos de una? Dale. Yo tengo que usar el cuarto. Cuidado, el otro. Me rebato. Mira ahí. Bien, hermano. ¿Ya está? ¿Ganamos? Qué capos que somos ustedes. Hermano. Mira. Rey, boludo. No, no voy a dejar que hagas eso. Cagaste. Uy, la. Está, está, está ahí. No, 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 no. Saca, está, está. No, no. Ré, levanta la mira, boludo. Es mía. Ah, bueno. Tranquilo, sí, no pasa nada. Yo creo que es buen momento de quickear al bot. Sí, no. No, hombre. No, 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 déjalo. Es que más cansado es eso. Dale, te volvé. No, gracias. Acá no me joden. El feminismo no me apura. Me cambió así. Uy. Bueno, alguien que me acompañe, gracias Uy, lo vi, lo vi Me importa, pero no está igual Me van a... Me van a volar acá mucho, cuidado Uy, le recabió Pero no murió Uy, uy, uy ¡Auxerio! Uy, pero dejame Darte, se viola a todos No me ofendería si me hacen La segunda, viste Uy, vienen por la portita Asomaste, nos vimos ¡No, headshot! No tan low No, no, no No Uy, no tengo balas casi encima Cuidado Yo lo doy vuelta Acarraron, rex Ya está Bueno Tenía que darle vuelta como siempre Casi, chaval, eh Casi te gano No pasa nada, chaval, está todo controlado A ver si algún día me superan Porque nadie me supera Porque nadie me supera Porque nadie nos supera Nadie nos supera ¡Arriba, gol de arriba! El clásico No, va, te dé la bomba Hermano Quédate Uhhh あと curso Ya me está apuntando, no te la p89 Ya me está apuntando, no te la apok Piet Tres vi, algo Le grabaste, Hero Ahora aparece Está bonito Esto volvió el más pijudo del barrio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, allá está Hola Se me recibió la mira, boludo La pega, vamos a dar cualquier arma de que venga La necesito Te mato con armas diferentes, papá ¡Uy! ¡Ya no! ¡Ya la corté! ¡Ya había una corte! ¡Eh! ¡Lo maté! Fue loco Hago la gran Schwarzenegger de vuelta A una le va a pegar, loco ¡Sí! ¡Te la corte! ¡La puta madre! ¡Bravo! ¡Que quede sin bala, ¿no? ¡La pucre! ¡Cuidado! ¡Tarte se encarga de todo! ¡No pasa nada! ¡Vamos a escondernos en los baños! ¡Morrió! ¡Sí! ¡Ya fue! ¡Vamos a romper la bola! ¡Vamos a romper la bola! ¡Go! ¡Go! ¡Cerrate! ¡Ja, ja! ¡Vamos a entrar en el camino! ¡Vamos a entrar! ¿Alguien entró por eso? ¡Por lo menos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Bate uno! ¡No! ¡No nos lo hagamos más! ¡No sirve! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a romper la bola! ¡Vale! ¡Falta uno! ¡Cerrate! ¡Se cerró! ¡Se cierra solo! ¡Se cierra solo, boludo! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vale! ¡Me abrió en la puerta ese problema! ¡No! ¡No puede ser así! ¡Lo caes tiro! ¡No! ¿Vos Gabi en el barrio? ¡Sí! ¡No había estado acá! ¿Tenés dos al lado? Barra tres. A ver... ¡Uno! ¡Ey! ¡Dispara a tu izquierda! ¡Que está en el primer barrio! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Carga! ¡Te abre la puerta! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Pero el otro que se dé cuenta! ¡El compañero para que están! ¡Ah! ¡No sirve para nada! ¡En el primer barrio! ¡Vantá a la última! ¡Vantá a la última! ¡Que lindo! ¡Que hay otro! ¡Cuántos quedan! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡No! ¡Se trabó! ¿Vos? ¡Si ni idea! ¡Que hoy yo solo! ¡Vantá al último! ¡Ahogándose de la pilipe! ¿En serio? ¡Si! ¡Si! ¡Se escucha! ¡Ey! ¡Que idiotas! ¡Hermano! ¡No! ¿Se pasa con mi perro una vez? ¡Otra vez! ¡Porque nadie me supera! ¡Porque nadie lo supera! ¡Dale! ¿Cuántos terro? ¡Terro! Espectador, boluda. No se cuantos. Estamos jugando el terro de hoy. ¡Por acá! ¡Dale! Sí! ¡No soy tan malo apuntando! ¡Dios mío! Y si compran una... ...de humo, ¡Fuck! ¡Yo ya compré humo! Vale! ¡Avancen ahora! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Que lindo! ¡Headshot! Ya esta, ya lo mate Vamos para acá Ahí tira atrás No te la puedo creer No olviden comprar Tirad acá al mediales Cada día me sorprendo más de lo bueno que soy Acá está todo el otro lado ¿Dónde? del otro lado El otro salió Lo volvió la granada Tira una de humo, tira una Yo dije... ¿Dónde se fue el mariconete? Te está cagando a copetazo ¿Dónde está? Ahí En un rincón esperando por la bomba Pero va a salir ¡Muy bien, chabón! No, no ¿Quién tiene la bomba? Yo Dale, plantá No, pásate Y dale, boludo, vos sos el que más vida tiene, me parece No Me cago en ustedes, pajero de mierda Me cago en la concha que madre ¿Qué carajo estás haciendo? Me decía que te maten Ahí está, me decía perder, chabón Qué notudo, boludo Ahí interna en el equipo Cuidado atrás Ey, ustedes miran el otro pasillo Cuál es el otro pasillo Cuál es el otro pasillo Cuál es el otro pasillo Va, va Va Vos copiaste ¿No vas a morir? Sí, me quedé con 3 días Ayúdenme Bueno, bueno Ahí va Fue gran Por fin funcionamos como equipo, chabón Ahí va, asomando, muy bien ¡Baaa! Mentira Uy, te vuelvo, te van a una cabeza Ya viene lo kikeo, ya fue no, 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 no